Recordemos este caso, por favor, porque ya pasó un año y tres meses desde que esta joven pareja, estamos hablando de Carla Bellot y Jesús Cañizaire, perdieron la vida, sí, pero las condiciones, cómo se dio este hecho, realmente alarmaron a todo el país. Estamos hablando de que ellos fueron o desaparecieron en todo caso y después fueron brutalmente asesinados. ¿Cómo está avanzando el tema de la justicia? El proceso en este caso, los familiares están muy preocupados. Hoy hablamos con ellos, está junto a nosotros Marta Bellot, hermana de Carla Bellot y Gaby Cañizaire, hermana de Jesús Cañizaire. Bienvenidas a ambas, buenos días. Muy buenos días, gracias señorita por invitarnos, nos ha sacado toda la familia. Al ver estas imágenes, permítame, al ver estas imágenes de su hermano y su cuñada, ¿qué siente usted un año y tres meses que ha pasado desde hecho? Seguimos con el mismo, seguimos con el mismo dolor, estamos la verdad tristes, con un vacío en nuestro corazón. Recordar que personas que la verdad valían la pena, personas que en esta vida iban a dejar una huella imborrable, se han ido de la manera más horrible y no hay justicia para ellos. Yo sé que si mi hermano está aquí o en el cielo, él más que todo está pidiendo justicia para su novio, la forma que lo han hecho, todos recordarnos de él. Él está ya en un lugar donde hermoso debe estar, yo lo sé, pero recordar cómo se ha ido, señorita, nos duele en el alma, nos duele cada vez que nos recordamos. Y señora Marta, es más tormentoso aún ustedes como familia estar tanto tiempo buscando justicia en este caso. Buenos días, muy buenos días, seguimos la verdad insistiendo para que se dicten la sentencia de una vez, porque cada viernes vamos, cada viernes es recordar otra vez lo que pasó a mi hermana y a mi cuñado, es recordarlos cada viernes, es volver a recordar, volver y nos sentimos mal. Y la verdad ya es un año y tres meses que estamos con él, con el caso de mi hermana. Y bueno, recordarle al señor presidente y al señor ministro que nos dijeron que nos iban a ayudar y pues pedirle por favor aceleración en el caso, que nos ayude a que diten sentencia. Ahora señora Gaby, ¿qué pasa cuando van a las audiencias? Ya tenemos todo el material, se ha hecho la investigación correspondiente, hay las declaraciones, ¿qué falta en este caso para dictar sentencia? Lo que falta es, creo yo, a mí me parece que vuelven a repetir lo que están diciendo, pero señorita, ya han cambiado toda su forma de ver cómo van a pasar las cosas, ya han perdido el miedo, se ríen en nuestras caras, no parecen ellos criminales, más bien cuando es la audiencia parece una reunión de amigos, porque entre ellos se están hablando, yo he entrado en una audiencia, se están hablando, se están tomando de las manos, se están riendo. Uno de ellos incluso lo vieron en la calle, ¿no? Justo mi hermana lo ha visto en la calle, porque ya igual como siempre han suspendido la audiencia, porque esa vez creo que de Chonchocoro no les había dado la movilidad, entonces se ha suspendido, nosotros estamos de pena, ya se ha suspendido cuando ella estaba viniendo con su bebé, adelante estaba viniendo y lo peor que le ha podido pasar más que todo a ella, por eso ya no quiere ni salir. Se ha encontrado frente a frente con el asesino de mi hermano, justo con Israel, se ha encontrado frente a frente con una sonrisa, como si hubiera salido a pasear con su amigo, él estaba encadenado con otro preso, no estaba con su custodio, se han encontrado frente a frente, no había policía, no había nadie, no sé, para la población, para las personas, encontrarse con el asesino sin nadie que le pueda hacer. Ella tenía miedo por el bebé, porque ella lo quería decir, maldito asesino, no, ha tenido miedo, no se ha llamado, ella ha pensado que ha salido libre, porque estaba viniendo, ¿para qué ha pasado a salir libre? No se ha suspendido, pero aquí está caminando. Pero señora Marta, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes al margen de celeridad? ¿Qué es lo que temen en este caso? La verdad es el temor de la familia, ¿no? Es de que lo dejen el caso, o sea, como si nada, digamos que estamos cada día yendo viernes, cada día, bueno, hemos hecho marchas y todo eso, y como si nada lo dejen el caso, solo pedimos que lo aceleren el caso, tenemos pruebas, tenemos testigos, y acelerarlo, por favor, lo único que pido es que lo aceleren todo el caso. ¿Quieren ustedes y exigen una sentencia para los asesinos? Exigimos una sentencia ya, por favor, Ministerio de Justicia, señor Presidente, en su momento nos ha colaborado mucho, tantas cosas que han podido hacer el coronel Aguilera, tantas cosas que ha hecho en un solo día, ha hecho aparecer todo, todo ha hecho aparecer, no entiendo por qué, hasta ahora no hay sentencia, todo han hecho aparecer, señorita, como ese día han correteado, no teníamos nada, no teníamos nada, nos han prometido que nos iban a dar la sentencia, hasta ahora no hay nada, hay una retardación, por una y otra razón, porque no, que hay audiencia, que hay, que hay este, que se llama, que no les dejan sacar la movilidad, que hay censo, que hay vacaciones de un juez, ahora del otro juez, esto ya tenemos todo, ya hay las declaraciones, ya han hecho hasta la reconstrucción, ya hay lo que han grabado cuando han declarado, no sé, ahorita ya es insulso, me parece, porque todo lo que están declarando ahora, ya se han librado, se están limpiando, se están excusando, ya no hay nada, ya no sirve de nada ahora. Señora Gaby, ustedes han publicado una fotografía, una imagen, ¿no es cierto? Y queremos mostrar, por favor, para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando, cuando esta familia desesperada, exige la sanción, la sentencia, para esta persona que estamos viendo en imagen, ¿quién es? Ese es el asesino de mi hermano, es el cabecilla de todo, es el que había insistido en llevarle a su casa, y el que había insistido en matarlos, había insistido en meterlos a ese río, él es el que ahorita, hasta a su esposa, lo tiene amenazada, o sea, tantas cosas que estamos viendo nosotros. Y ustedes escribieron esto, Israel León caminando libre en las calles de La Paz. Eso hemos puesto nosotros, porque lo hemos visto así, ante nuestros ojos está así, si ve a ese señor de al lado, no sé, dicen que era su custodio, yo no lo sé, pero mi hermano se encontró frente a frente con ese, el del medio, y el detrás estaba, era otro preso, se encontró frente a frente y no había nadie que lo separe. Y nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra justicia? Porque estamos hablando de autores de este hecho, de este crimen, confesos, se tienen los testigos, se tienen todas las pruebas, celeridad es lo que está pidiendo la familia, y no solo la familia, sino la población que se ha sentido conmovida con este hecho, una pareja tan joven que ha sido victimada, recordemos, hace un año y tres meses, y hasta el día de hoy no hay una sentencia. Gracias por su visita. Gracias a usted, señorita, y pedirle nuevamente a la Ministerio de Justicia, Presidencia, porque nuestros familiares, nuestros amigos de Jesús y Carla, ellos son los que todos los días nos llaman, nos dicen cómo está, cómo está el caso, cómo están haciendo, y les contamos, y ellos no se quieren quedar con los brazos cruzados, me dicen, saldremos a la marcha, iremos a los ministerios, iremos a marchar, no podemos dejar que nuestros amigos se queden así, ellos nos han dado en su oportunidad su apoyo, nosotros no podemos dejarlo, nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener que apoyar a los que sus amigos dicen, vamos a tener que salir a marchar, ir a donde podamos ir para poder y pedir ayuda. Nuevamente lo decimos, la familia de Carla y Jesús están pidiendo justicia, y una sentencia para los autores confesos de este horrendo crimen. Tenemos más en el día. ¡Gracias!